Hola que tal de nuevo amigos de AndroidSys Como ya habéis visto en los últimos vídeos Que os hemos ido compartiendo por ejemplo La nueva versión de Gmail De Android 5.0 Lollipop Os hemos presentado todas las aplicaciones Que han ido saliendo de la nueva versión de Android Como Play Games Que aquí lo podéis ver Os he presentado también la nueva aplicación de mensajes Messenger Y bueno en fin la nueva cámara de Google Con estilo Material Design Etc, etc Hoy os quiero presentar Una aplicación que va a entonar más Con todas estas aplicaciones De Android 5.0 Lollipop Bien, la aplicación es el dialer propio Que se usa en las versiones de Android Puro Y lo vamos a poder instalar en cualquier Android Sin necesidad de rod Que esté rodando KitKat Y que puede ser una versión stock Y cualquier ROM cocinada Y lo vamos a instalar como cualquier otro APK En la descripción del vídeo Os voy a dejar este dialer De CM11 Es un dialer que tiene también la ROM De CyanogenMod11 Y que como os digo Viene en las ROMs de Android O sea en las ROMs de Android Original es de Android puro Como por ejemplo Lo del Motorola Nuevo Moto G O nuevo Moto X Pudimos ver que tiene Este dialer puro Android Le damos a instalar Ya os digo Que os dejaré Directamente En la descripción del vídeo El link para la descarga Y como veis Es descargar Y instalar Ahora si nos vamos A nuestra pantalla de inicio Veremos que el teclado Es el mismo que teníamos antes Porque el teclado original No lo vamos a cambiar Es el que tiene Todas las opciones O sea Todos los ajustes propios Es el que los tiene O sea nosotros nos vamos ahí Y ahora lo que tenemos que hacer Es quitar este teclado Por defecto Y nos vamos A donde pone teléfono Y cogemos el nuevo Que hemos instalado Ahora cuando lo abramos Veréis como es totalmente Diferente al que tiene Mi LG G2 Versión Stock Le damos Igual Aquí está El nuevo teclado colorido De Android puro El propio que viene en la ROM Si habéis probado alguna vez CyanogenMod 11 Es el teclado que viene Y el que es muy parecido Al de la nueva versión de Android Por ejemplo La nueva versión de Android Cambia un poquito Los iconos Por ejemplo Este de aquí Para llamar al marcador Como veis sale de abajo Arrastrando Lo llamamos Y así lo bajamos Y veis como tenéis Unas tarjetitas muy coloridas Para nuestros contactos recientes Aquí tenemos las llamadas recientes Perdidas Estadísticas Y como veis Es un teclado totalmente funcional Tenemos acceso A cualquier parte del teclado Incluso a cualquier parte del teclado Incluso a la búsqueda Como veis funciona todo perfectamente Y podemos ver Que va a cambiar todo el look De nuestro Android Ya os digo que es válido Para una versión O sea para versiones de Android Ya sea stock O cualquier ron cocinada Pero que sea A partir de Android KitKat O sea 4.4 En adelante O sea puede ser 4.4.2 4.4.4 Pues bien Esto es todo por hoy Espero les haya gustado El teclado Y deis al me gusta Hasta luego amigos